Apura mi manco Apura mi manco Apura que ya empezó la corrida Y en todos los corazones palpita alegre la vida Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le aflojis capatá Guacho, guacho, guacho Dale no más Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Hasta el época el champión Toro, diablo, mano Buena patrón Buen dar con la fiesta linda que es el rodeo Que encierra El sentimiento del hueso que vivía amando su tierra Allá va, 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 allá va Que no más Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va A hacerle junto al champión Toro, diablo, mano Buena patrón Presenta elaya 事情 Deablo